hola qué tal sean bienvenidos a este canal el canal de roger el cocker les voy a compartir mi experiencia después de una semana con el cachorrito es el primer cachorro que me doy permiso y la oportunidad de tener debo de confesar que tengo bastantes miedos sé que es una gran responsabilidad también sé que van a haber muchas cosas muy buenas lo primero que hemos hecho ahorita que venimos trajimos la mantita donde dormía con sus hermanitos y como que sí funciona y parece que se quiere subir de repente para irse subir imagino que siente el olor algo así así que bueno ahí está el trin vamos a ver qué tal nos han recomendado darle de comer tres veces al día así que eso es lo que estamos haciendo y bueno bien contento comiendo una recomendación muy importante es que no lo debemos estar sacando de casa ya que está muy cachorrito y aún le hacen falta algunas vacunas es mejor llevarlo al veterinario a ponerle sus vacunas y el veterinario ya dirá cuando es seguro sacarlo a pasear a la calle con su correa y la debida protección para el cachorro parece ser que está listo para explorar afuera de la casa pero trataremos de que no se salga con la puerta abierta así que hay que enseñarle este es el quinto día de roger es 31 de diciembre y están los cohetes por ahí pero principalmente lo hemos dejado ya varias horas solito y quiero ver qué es lo que ha pasado ya escuché que está llorando ya sabe que estamos aquí miren aquí está roger hola roger ven cómo estás bien ven acá ven roger bien 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 chiqui ya regreso aprovecho a desearles un feliz año nuevo y también documentar ya empezaron a sonar los los cohetes la si las bombitas no sé como le digan donde ustedes desde donde ustedes nos estén viendo y veo que roger no le afecta tanto de repente como pueden ver como que se pone alerta ese quiere subir pero eso lo está haciendo desde hace rato antes de las bombitas se suba al sofá y pues tengo que buscar la manera de que aprenda que pues de vez en cuando no todo el tiempo pero me llama la atención lo voy a bajar otra vez ya vengo abajo roger abajo tranquilo tranquilo todo está bien no lo veo realmente muy asustado los perros de la casa de la casa de mi madre si se ponen muy loquitos y pues muchos muchos reaccionan con mucho miedo cuando empiezan a tronar esos cohetitos pero bueno aquí el roger lo anda haciendo muy bien lo veo un poco atento se va para atrás escucha los truenos pero quizás todavía no sabe no sé no sé cómo se volvió a subir lo que lo voy a tener aquí un momentito y seguiremos con este reporte varias cositas que les puedo contar en esta experiencia es que por ejemplo hoy justamente hoy empezó a subirse al sofá así que cuando lo dejemos solo vamos a ponerle esta alfombra que teníamos guardada pues si se sube pues se sube no cualquier cosa si hay accidentes estará pues también protegido el sofá pusimos el tenis ahí para que se entretenga y ya se quiere comer su cartilla ya se la quitamos aunque se espantó y provisionalmente pues estamos intentando hacerle que entienda algunas cosas o de enseñar algunas cositas no y pues como no tenemos premios todavía le estamos dando croquetas como premio así que vamos a intentar va a ser que baje a ver si funciona abajo roger abajo ven abajo eso bien roger muy bien muy bien come come andale eso roger muy bien abajo esta es la primera vez que tengo un perrito así que bueno también me voy a acostumbrar a limpiar popos pero bueno como se dan cuenta ya por ahí está funcionando esta cuestión que es como para entrenarlos y empezar a enseñarles dónde deben de hacer sus necesidades lo cual muy bien por roger que aquí anda bueno ahora regreso vamos a limpiar popos lo que les puedo contar es que la verdad se ha portado bastante bien están aprendiendo estamos aprendiendo a hacernos responsables de este cachorrito la verdad que todo ha sido hasta ahora bastante positivo obviamente hay que limpiar popos hay que limpiar pipí de repente luego no deja dormir muy bien porque pues llora 5 de la mañana el roger anda por acá arriba llorando subiendo escaleras no lo había hecho no había llegado tan lejos hasta hasta ahora y lo encontré como por acá ya bien desarrollo ha sido de repente los días que he tenido que salir difícil dejarlo solito ya sea bueno pues porque hay trabajo ahorita ya empezamos a trabajar otra vez estuve una semana de vacaciones lo cual fue bueno la primera semana que llegó fue de vacaciones para mí entonces tuve el tiempo de estar ahí con él de cuidarlo pero ya regresando al trabajo pues hay que dejarlo solo y pues llora bueno se sube ha empezado a subirse al sofá ha empezado a subirse a las escaleras la verdad que hasta ahora todo bastante bien me siento muy bien también con el cachorrito espero que él también se esté sintiendo a gusto que esté contento tiene su pechera en este momento me han dado muchos consejos también les agradezco muchísimo a todos los que han empezado a seguir las aventuras de roger y me han dado consejitos lo cual también se los voy a agradecer así que los voy a estar leyendo dejen por ahí sus consejos estoy tratando también enseñarle algunas cosas otra cosa que voy haciendo es dejar comida unos poquitos de comida de corjetas en estas cositas para entrenarlo a ver si lo gusta para hacer del baño pero pues ahí la va logrando algunas veces y otras veces no también le digo que busque a ver si si va aprendiendo a buscar algo que busca roger busca 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 empieza a olfatear como si estuviera buscando y ahí me lleva muy bien roger muy bien y bueno es todo un mundo nuevo para mí mucho mucho aprendizaje así que este es un reporte bastante rapidito les agradezco por ver manténganse sintonizados sigan pendientes suscríbanse y pues ahí vas van a van a ver las aventuras a lo mejor hay algunos tips que vaya descubriendo que les voy a ir también pasando y pues a lo mejor si están dudando de tener o no su primer mascota su primer cachorrito pues a lo mejor mi experiencia les puede ayudar para tomar esa decisión que les repito yo tomé la mía con bastante miedo pero aquí andamos en esta primera semana y todo muy positivo hasta ahora bueno estaremos pendientes hasta el siguiente vídeo bye